Acá entramos ya con la transgénesis, ya definición, se conoce como transgénesis al proceso de transferir genes de un organismo a otro, ya, entonces acá tenemos por ejemplo el gen de interés X y lo transferimos a otro organismo, si nosotros estamos hablando que todo esto viene a ser aplicado a la agricultura, quiere decir que este segundo organismo va a ser una planta y este gen de interés pues va a ser de un microorganismo como una bacteria que generalmente se usa. Ya, entonces ese es transgénesis, lo que se transfiere de afuera, un organismo X, que generalmente es una bacteria, a una planta. Esto ya se está haciendo por metodología del ADN recombinante. Acá tenemos un ejemplo como ha ido también mejorándose y avanzando lo que hoy en día es el maíz. Entonces, estos maíces se empezaron de la variedad teosimple, que es la más antigua, pero ha ido por la mejora genética, ha ido cambiando el tamaño de las mazorcas, del mismo fruto, del grano, todo. Pero no tan solo ya se usa la mejora genética clásica, como les decía, sino que también ya la ingeniería genética y la técnica de transgénesis para obtener maíces, que ese es el primer grupo. Se puede decir que hay tres generaciones y ese es el dato también, dato importante. Estamos ahorita en la tercera generación de salidas de plantas transgénicas. La primera generación de salidas de plantas transgénicas fueron plantas, como es el maíz, que empieza en el 2000, 2002, 2005, para adelante. Fueron estas plantas donde que se buscaban resistencia a pesticidas, resistencia a plagas, resistencia a enfermedades. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de la salida de estas plantas. Fueron lo que ya se buscaba no tan solo resistencia, sino que las plantas fueran, mejor dicho, estas plantas transgénicas, fueran usadas para alimentación, para poder adherir adentro vitaminas. Vitaminas que en algunos países, en días de desarrollo, países pobres, pues no tienen estas vitaminas en sus cultivos, en la zona donde están. Entonces ahí empieza la segunda generación de plantas transgénicas. Y la tercera generación que ha crecido más ahora con esta pandemia es el tema de las vacunas de plantas. Entonces tratar de sacar metabolitos, tratar de sacar todas estas enzimas, estas proteínas, utilizar las plantas como biofábricas. Esa es la tercera generación de plantas transgénicas que se están utilizando. Ya ha salido un poco de la agricultura basándonos más en el tema medicinal o industria farmacéuticas. Y quizás también dentro de esa tercera generación de plantas transgénicas, también hay otras aplicaciones con biología sintética. Bueno, estos son algunos organismos genéticamente modificados. Aquí otra vez vamos con las técnicas, ¿no? Entonces la herramienta es transgénesis. Y ahí dentro de la transgénesis hay diferentes técnicas. La técnica, por ejemplo, transgenia, la cisgenia y la rena interferencia. Ya ahí tenemos tres más conocidas o algunas de ellas más mencionadas y más usadas en la agricultura. Dentro de la herramienta biotecnológica transgénesis, ¿ok? Vamos a seguir acá. Bueno, para ver un poquito, ¿no? Transgenia, ¿no? Transgenia, gen que proviene de urbanismo de otra especie, ¿no? Un organismo exterior, vamos a introducir a un organismo que es la planta generalmente, ¿no? La bacteria y la planta. Para obtener, pues, un producto final que son los alimentos. La cisgenia es donde que ya nosotros no trabajamos fuera. Ya, introducimos un organismo, una bacteria dentro de la planta, sino que es con variedades o cultivares buscando de la misma especie de la planta, ¿ya? Gen que proviene de un organismo sexualmente compatível. Y el ARN de transferencia, de interferencia, perdón, el gen que produce ARN que bloquea e inactiva un gen de interés. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Acá algunos ejemplos de cultivos transgénicos, como por ejemplo la berenjena BT en Bangladesh, ¿ya? Esta es una berenjena que se ha cultivado para poder hacer frente a lo que es la resistencia de plagas, enfermedades. Desde el 2014, más de 27.000 productores tienen ya, gracias a este cultivo, menos aplicaciones y volumen de toxicidad de pesticida, menos, menores costos de producción, mayores rendimientos, mayores ingresos. Entonces, los agricultores se les hace muy difícil utilizar solamente productos orgánicos o ecológicos, ¿ya? No tengo nada en contra de eso. Entonces, para poder tener unos cultivos A, ¿no? Top A, para un mercado muy competitivo. Es muy difícil, ¿ya? Entonces, los cultivos transgénicos, ahí es donde que entro con esto, pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque no es de ahora, no es de este año, no es de dos años, tres años. Es de hace 20 años que vienen estos cultivos transgénicos. Ustedes han visto la línea de tiempo, ¿no? Entonces, que se está aplicando cultivos transgénicos. No hay nada de malo hacer uso de esto en la agricultura, ¿ok? Hay varias páginas que los sustentan, hay varios científicos que los sustentan, hay varios libros que yo les recomiendo que los sustentan. El cultivo de transgénicos, el arroz dorado, es otro, y esto, hay un video de Mauricio Schwarz, no sé si ustedes lo siguen, les invito a seguir. Es un, él es comunicador científico, ¿ya? Porque él es periodista. Él hace muchos temas, en diversos temas, tiene bastante conocimiento, y él tiene un video hablando del arroz dorado y hablando también de Greenpeace y hablando de muchas cosas de agricultura. Entonces, el arroz dorado, ya lo han aprobado hoy en día en diferentes países, ¿ya? ¿Qué es esto del arroz dorado, no? El arroz dorado es una investigación, ¿ya? Por estos dos científicos, el ingeniero Potricus y Peter Beyes, que empezaron esto antes del año 2000 todavía, donde que ellos empezaron a insertar en el gen del arroz para poder tener vitaminas, ¿ya? Acá dice, de las aproximadamente 190 millones de niños que padecen deficiencia de vitamina A en todo el mundo, 78 millones están en la India. La investigación ha demostrado del arroz dorado que tiene el potencial de disminuir la deficiencia de vitamina A en un 60% en el país y prevenir 40.000 muertos por año. Esta foto que ven a ustedes acá, yo no la quería poner porque era un poquito desagradable, es un niño, pero esta es la realidad que sucede en países como la India, Bangladesh, África, Vietnam, China, la parte de China, donde que muchos niños simplemente, los cultivos que ellos comen ese alimento, ellos no son como acá, si fuera acá Perú, que ellos no pueden elegir qué comer y no comer, allá no, las mismas plantas, pues no tienen esa vitamina A y por ausencia de eso le producen esta ceguera. Entonces, por esa razón, esta investigación viene de hace 20 años, no es de ahora el arroz dorado, sino que no ha sido aprobado y recién en el 2018 fue aprobado para uso de alimento este arroz dorado en Australia y Nueva Zelanda. Luego de esos dos países, ya vino en el 2020, después de 20 años, como dice acá, fue aprobado en los países de Bangladesh, Indonesia, India, China, Vietnam. Entonces, ha pasado 20 años atrás de esto, unas disputas, diferentes enfrentamientos, todo para que puedan aprobar este cultivo, donde que mientras pasaban los 20 años, pues 78 millones de niños morían al año, es decir así, ¿no? Entonces, estas cosas son las que marcan mucho el tema de por qué hacer transgénesis, ya no tan solo por hacer, porque son países donde que hay deficiencia y por eso hacemos esta planta, no, sino que la transgénesis es una herramienta que adentro hay un montón de técnicas, como ustedes han visto, y se pueden hacer uso en diferentes campos. Acá hay un mapa en tema de los países con regulaciones sobre organismos genéticamente modificados. Los de verde son las aprobaciones de cultivos e importaciones de alimentos, todos los países de verde, ¿ya? Miren qué cantidad. Y los de naranja son aprobaciones de importaciones de alimentos. Ahora, es muy interesante cómo Europa, que se destaca mucho por la investigación, hay maestrías, muy conocida en la Universidad Politécnica de Valencia, con su maestría de biotecnología celular y molecular de plantas, que a mí me encanta mucho, maestrías en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Madrid, Barcelona, entonces, es muy conocido Europa por el tema de la investigación, ellos hacen transgénesis, hacen edición de génesis, pero ellos no pueden cultivar esto, ellos lo tienen que mandar, mejor dicho, de afuera, del exterior de Estados Unidos, importan, mejor dicho, alimentos, para poder tener acá. Entonces, es una ley que ellos tienen, que el Estado prohíbe hacer uso del cultivo transgénico, que pues años se ha mantenido en esto, sigue en disputa, y los científicos siguen batallando para poder derogar esta ley, así como en pocos países, la parte blanca son los países que no aprueban transgénesis, como en Perú, miren, miren qué interesante acá, todo esto está de verde, y Perú nada más está de blanquito, Perú en el 2019, renovaron, renovaron una ley donde que deroga, no se hace uso de cultivos transgénicos, ¿ya? y cuál es el sustento, o sea, el sustento no es decir, ah, es que es malo, no, eso no es un sustento, hay que sustentar, ¿no? Entonces, este, los, los miembros de, del organismo, mencionan que hay que hacer más estudios de estos cultivos, pero pues más estudios, y no lo hacen, pues no lo hacen, y los estudios están, los estudios están, porque está comprobado, este, 20 años, que no ocurre nada con los pacientes, aquí, por ejemplo, también tenemos este iceberg, ¿no? Que es un iceberg donde que, que han pasado, como les decía, 20 años, cultivos GM en el mundo, lo que hay y lo que vendrá, miren, esta parte de acá arriba, es lo que hay, o sea, lo que se ha mostrado afuera, ¿ok? Lo que hay, sí, maíz, soja, algodón, canola, papaya, calabacín, amarillo, remolacha, azucarera, alfalfa, clavel, rosa, álamos, cáñera, azúcar, benigena, papa, manzana, piña, cártamo, por otro, no hay tomate, y esto sale increíble, porque yo he visto fotos de tomate, hablan del tomate, esto es lo que va a salir, y ¿qué falta para poder salir hacia arriba? Pues falta, porque hay toda una cadena, ¿no? Desde laboratorio, ensayos en campo, la evaluación de la bioseguridad, los lanzamientos, pero más que esto, más que solamente la cadena entre la investigación y la prueba en campos y en viveros de toda esta herramienta aplicada a los cultivos, es más que nada lo que impide la salida de estos cultivos es los países que no cambian sus leyes, eso es porque es muy importante el tema de las leyes, en los países, y eso es lo principal, la piedra más grande que impide que esta cadena de cultivos por el uso de transgénesis salga al mercado.